Hola amigos, estamos por acá en un nuevo video informático y pues en esta ocasión les vengo a dejar lo que es una gran noticia porque me estaban reclamando el 10 de febrero que no se vino lo que fue el iBus como pueden saber pues hace un momento pues acaba de ser publicado oficialmente que el videojuego pues ya se vino para lo que viene a ser la plataforma Android yo perdí un poquito el tiempo porque estuve intentando descargarlo pero lastimosamente el link por el momento estaba caído así que vamos a tener que esperar un poquito más adelante para ver si reparan lo que viene a ser el link para poderlo descargar porque si me interesaba mucho poderlo ver como se ejecutaba en lo que viene a ser el teléfono espero en sus comentarios también por ahí que me dejen el tipo de dispositivos en el que lo están corriendo como les va y todo eso porque creo que por ahí a principios creo como a principios de este año fue que estuvimos mirando por ahí unas capturas del J1 que prácticamente pues lo que venían a ser las gráficas pues se miraban completamente geniales entonces quiero saber más o menos cómo es que va como por curiosidad quiero saber cómo es que se miran los gráficos en teléfonos que tengan lo que es un gigabyte de RAM y la fluidez también porque bueno pues por el momento no he podido probarlo ya voy a ver este más noche si puedo descargarlo si puedo descargarlo pues les estaré subiendo un video el día de mañana por acá la información que hice hace 35 minutos dice buenas noches chicos siento sumida en la página que raro eso este doctor no sirve la verdad bueno pues pero digamos lo normal buenas noches dice por acá muchos problemas con la versión de Android pero finalmente ha sido lanzada es la versión 1.0 pronto se estarán metiendo lo que vienen a ser más cosas como las vistas en la versión de PC dice el enlace para descargar el APK está en la descripción del video de YouTube y los invito a que se suscriban en la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace directo y el canal para que lo puedan apoyar recuerden antes de descargar lo que es una versión beta es un juego en desarrollo por favor las críticas tratemos de que sean lo más positiva recuérdense de que viene a ser lo que es un videojuego completamente gratis así que no tenemos como que mucho por qué enojarnos si algo no viene donde tiene que venir en este momento como se los digo es una versión beta así que esperemos un poquito que el desarrollador pues se vaya acoplando un poquito al videojuego también y a la plataforma pues y a ver qué tal están y un saludo a todos amigos en la descripción del video están lo que viene a ser la descargada hasta luego amigos ¡Gracias!